¡Suscríbete! Para conocer más detalles de lo que ha sido todo este festival, ya en su 32 edición, les pido que nos acompañe en los próximos minutos. Las muchas plazas se han convertido allá desde que empezaron sus inicios, el momento top de todos los músicos del país. Esperamos este momento para poder probar nuestra música. Y es donde más público se acerca al género como tal. Estamos ensayando desde el miércoles 14 para mañana, domingo 18 de diciembre, presentar un concierto en el Teatro Nacional, en la Sala Avellaneda, con la Orquesta Sinfónica Nacional, donde estrenaremos obras de los compositores de Airamir González, Michelle Herrera, Michael González, Harold López Nusa. Son obras que yo encargué porque desde hace muchos años tuve este sueño, esta idea de, ya que admiro tanto y me gusta tanto el jazz, quise poder dirigir obras jazzísticas, o sea, no acompañar a jazzistas, sino que fueran obras escritas para orquesta. El evento cada año deviene también en una importante plataforma de intercambio, donde músicos, intérpretes, investigadores y otros amantes del jazz alrededor del mundo comparten desde sus impresiones cómo hacer mejor un género que cada vez se hace más notorio dentro de la escena de la música internacional. Cuba ha tenido una tradición muy importante dentro del jazz para el mundo. Aunque no hay cáteras oficiales de jazz, nosotros hemos tenido exponentes muy fuertes del jazz en el mundo, como es el caso de Paquito Rivera, del propio Iraquere, y hay muchos nombres que decís Mario Bausá, Chano Pozo, son músicos que cambiaron la historia del jazz en el mundo. Y por eso Cuba es una de las fuentes dentro del jazz que ha hecho historia también. Creo que el Jazz Plaza justamente es la continuidad de esas conversaciones y que a la misma vez enriquece la panorámica actual del jazz en Cuba. Por primera vez la ciudad de Santiago de Cuba acoge como sede oficial el Jazz Plaza Internacional 2016. Hasta esa ciudad, en el oriente de la isla, nos vamos ahora para tener los detalles de primera mano con la colega Daniela Naya. Sí, Dianely, gracias. Dos cosas han caracterizado al Festival Jazz Plaza en su primera edición en Santiago de Cuba. La primera es el trabajo con los estudiantes del Conservatorio Esteban Salas. Y la segunda, la oportunidad que se ha propiciado para el intercambio entre el jazz y la música tradicional. El concierto de Arturo Farril desde la Sala Dolores fue una muestra de ello. Las raíces están aquí, las raíces folclóricas, las raíces populares, la música popular es muy importante. ¿Sabes qué? A mí no hay nivel alto ni nivel bajo. Todo es arte. Estamos trabajando en un proyecto muy, muy bonito que se llama Bebo Chico Chuchoturo. Y es una grabación que vamos a hacer Chucho y yo con las composiciones de Bebo, las composiciones de Chico, las composiciones de Arturo y las composiciones de Chucho. Nosotros los santaheros somos muy musicales. Aquí hay muchas agrupaciones de primera línea de música tradicional. Y pienso que esta idea de esa fusión con el jazz y la música tradicional es muy importante. Un sitio imprescindible para disfrutar del género en la ciudad lo es el Iris Jazz Club. Hasta aquí llegan los invitados del Jazz Plaza. Aires de jazz moverán a la ciudad cultural este fin de semana. De manera muy especial se espera el concierto de Christian McBride y el buen amigo Jacek Manzano. Más detalles en un próximo reporte. Sí Daniela, muchísimas gracias a ti y a todo el equipo que desde Santiago de Cuba nos mantiene informados día tras día de lo que sucede con el jazz en esta ciudad. Nosotros volveremos mañana para tenerle otros detalles de este gran evento que acoge a muchísimos músicos internacionales y también del patio. En este recorrido jazzístico que por primera vez hace una vuelta y va de La Habana a Santiago. ¡Gracias!